La Lleva México es un reality familiar en el que niños y niñas de contrastantes culturas experimentan la aventura de viajar a lugares desconocidos para ser nuevos amigos, para compartir, descubrir y comprender otras formas de pensar y de vivir en un recorrido por diversos estados de la República Mexicana. Caminando por la plaza me encontré a mi prima Dani y me dijo que la acompañara, que corriera el centro de la plaza. Valentina, muchas felicidades. Has sido elegida para recibir a un niño o niñada. Muéstrale los maravillosos lugares de Boca de Pascuales. Lle, prepárate una fiesta de la bienvenida y diviértete. Diviértete mucho. ¿Qué le vamos a preparar? Un globo y una fiesta de bienvenida. Me da mucha emoción que voy a tener un amigo nuevo a una amiga nueva. ¡Bienvenido a tu barba! Hola, soy Julieta de Mérida. ¿Cuál es tu nombre? Magdalena. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Te tengo preparado muchas sorpresas. Acá están las camas de mis hermanas. Aquí jugamos todos. ¡A la playa! Ahora la llevo, me llevo a León Guanajuato. Yo me llamo Fernanda y soy tu nueva amiga. La fiesta consiste en tacos, cebadina, caldo de oso y guacamayas. Hola, buen día. Mi nombre es Jesús Elizondo. Soy su piloto a cargo y a bordo de llevarlos a volar y mandarlos a volar a todos ustedes. ¿Les parece? Sí. Ok. Parecen coches de juguete. Estoy listo para una nueva y gran aventura. Esto es para ti. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. Sí, señor. Barrio donde nací. Pues Pedrito me cayó muy bien y creo que nos entendemos mucho. Mañana tengo planeado ir al Paseo Santa Lucía, a Fundidora y a algunos museos. ¡Wow! ¡Aguate! Me recibí en su casa y me llevó a los lugares jurísticos. Voy a recorrer este viaje porque este viaje ha sido el mejor de todos los que he hecho en mi vida. La lleva te lleva a conocer muchos lugares nuevos, muchos amigos nuevos.